¿Te has preguntado alguna vez cómo se vive un campamento de verano? ¿Sabes por qué les cambia la vida a quienes lo viven? ¿Por qué cuando vuelven ven la vida de un modo diferente? Ahora podrás descubrir cómo se vive un campamento de aventura a través de las cartas que un joven escribe allí durante su experiencia. Así tú también podrás hacer tuyos algunos de estos aprendizajes. Descubre todo lo que se puede aprender. Y disfrutar de las actividades de un campamento de aventura. Haz tuya esta filosofía de aventura para disfrutar aún más de la vida. ¡Empieza tu aventura! ¡Gracias!